La tercera etapa o el amor en sí, características, ya se dio lo que se es y se sigue dando, ¿por qué? Pues porque sí. Sí, en esta época de la vida cuando mi esposa me pregunta, ¿por qué me amas? Porque sí. No, no, pero a ver, porque te cocido, porque te cuido, porque te adoro, porque te gusto. No, 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 borra todo de la lista, no está en la lista. Entonces, ¿por qué me amas? Porque sí. Te lo digo a la mexicana, porque se me hinchó el ojo derecho, o más abajito. Porque sí. ¿Por qué ama a Dios al mundo? ¿Por qué crea al hombre? ¿Por qué crea a los ángeles? Pues porque sí. Porque se le dio su regalada gana. Dios necesitaba de los ángeles para ser más Dios. Dios necesitaba de la raza humana para ser más pleno. Ya lo dijo Santo Tomás, es inmutable. Toda la existencia de otro ser, incluido toda la creación, todo el cosmos, casi infinito, ni le quita, ni le resta nada a Dios. Nada. Que toda la humanidad se condene, no le quita nada. Que toda la humanidad se salve, no le da nada. Él es impertérdico, inconmovible, absoluto, inmutable. Para Él no hay tiempo, no hay emociones. No estoy hablando de Cristo, estoy hablando de Dios Padre. Cristo tiene otro rollo, el rollo humano. Él se siente. Por eso lo está cerca, ¿no? Para poder sentir. Exacto, para poder sentir como un hombre. Como un hombre, ¿no? Y se me pasó decir en la mañana uno de los mejores ejemplos acerca del valor que tiene dar caricias al estilo del otro. A la manera del otro. Y ahorita aprovecho para decirlo en lo que es la tercera etapa. Ahora, cuando Dios redime al hombre y decide darnos un Redentor divino, ¿qué tipo de redención hace? ¿A su manera o a la nuestra? Él hubiera podido hacerlo a su manera. O la de estúpidos quedan perdonados. Pero no. Se empeñó en dar la vida por nosotros. Es decir, el que ama, ama a la manera de quien ama. No a su manera, como lo dice la cancioncita de Marx. Sino a la manera del amar. Eso es, en la tercera etapa, más que nunca. Porque sí, porque ¿qué va a Marte? Es la única base que hace posible un matrimonio y una familia perdurables, a pesar de cualquier obstáculo. Porque esto engloba cualquier posibilidad de error en el otro, sin que se dé una ruptura jamás. El otro puede irse, puede engañar, puede golpear, difamar, consumirse en drogas, alcohol y sexo. ¿Qué hace el que ha llegado a la tercera etapa? Nada. Ama. Y sigue haciendo exactamente tan benevolente como ya aprendió a hacerlo. Posiblemente la mejor figura de esto es el amor del padre hacia el hijo pródigo. Te hace una fiesta cuando ve que el hijo regresa. Y provoca la envidia del hijo mayor que todo estuvo ahí toda su vida. Entonces, cuando eres realmente amante en el tercer nivel, no importa cuánto se equivoque el otro. Ni cómo se equivoque. Tú permaneces en el amor como una decisión unilateral, incondicional y para el resto de la eternidad. Pero, digamos, con respecto al hijo pródigo, ya sé que Dios no nos condiciona su amor. No nos nos dice Cristo. Pero, el hijo pródigo, el padre lo perdona primero, desde que viene. Desde que lo... Se alegra. Se alegra y lo perdona. Pero, el hijo viene arrepentido. Arrepentido. Eso es lo que hoy tiene en la Iglesia Católica asumido en esa convicción a muchos millones de personas. Pero de la misericordia sin arrepentimiento. Claro. Y que todavía hacen falta precisiones del Papa, estoy de acuerdo. Tiene que aclarar lo que los cardenales le preguntaron. Y que no ha contestado. ¿Nos puede aclarar un poco más eso? Porque igual no... Sí, no, yo no. Para todos. Tú no puedes vivir hacia el otro solo la misericordia. De alguna manera, tienes que hacer justicia. La justicia divina va ligada a su misericordia. Y la misericordia divina va a unir a su justicia. Entonces, vamos a imaginar la hipótesis de que el hijo pródigo no regresa. Porque no se arrepiente. La pregunta es, ¿por misericordia Dios lo va a buscar y lo obliga a regresar? No. No. El truco que regrese, es un nuevo truco. Dios puede hacer lo que regrese de muchas formas. Con un accidente, con una lotería, con una cosa maravillosa, con una tragedia tremenda. Pero finalmente, ojo con lo que voy a decir. Dice mi filósofo francés favorito, Paul Clodelo. Lo único que hace inútil la onipotencia divina es la libertad humana. Dios no se mete con tu acto libre. Te puede hacer fiestas y te puede hacer todo un plan de mercadotecnia informática. Y te puede mandar mil y un señales. Ey, acá estoy, por ahí no es, regresa. Pero si no quieres regresar, no es. Entonces, ¿cuál es el acto justo que se deriva de no querer regresar al amor? O a la fidelidad, o al arrepentimiento. Pues que te quedas con lo que escoges. ¿Y qué es lo que escoges? La soledad. Ojo. En alta teología, el infierno, que uno escoge a veces, cuando peca, es la soledad absoluta. Teológicamente, el infierno se define como la ausencia de Dios. El vacío de Dios. Es el único lugar, incluso físico, donde Dios no está. Pero, ¿alguien te mandó a ir? No. Tú fuiste ahí. Esa es la justicia. Tú estás donde quieres estar. Algunos teólogos postmodernos dicen que no, que eso no va a suceder. Y que al final de la historia, hasta los peores pecadores alcanzarán redención. Sí, pero eso es fácil. Y Salbucci lo aclara muy bien. Sí, ha tocado el tema alguna vez. Este muchacho artesino. Sí, es un loquito argentino muy culto que dice muchas cosas muy interesantes. Entonces, si tú decides no ser benevolente, si tú decides no ser leal, y no te arrepientes, asumes las consecuencias de tus acciones. Pero, o sea, lo que Mau dice es, si estás en el infierno y te arrepientes, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Ya escogiste. Ahí ya de por vida tu alma se queda ahí. No puede ser, ¿no? Que por siempre se queda ahí tu alma. Porque entrando a la eternidad ya no hay posibilidad de arrepentimiento. De hecho, por eso los demonios siguen siendo demonios, porque ellos hicieron su elección. Ellos hicieron una elección irreversible. Y el humano que se condena hace una decisión irreversible. A ver, vamos a hablar un poco más en términos realistas. Cuando yo estuve como asesor en la PGR, me enteré físicamente de que el señor Salinas de Cortari había hecho una fortuna de 27 mil millones de dólares. Estamos hablando de su sexenio. Eso fue lo que él se clavó. A ver, piensen, ¿los va a regresar? No. ¿Se va a desprender de ellos? No. ¿Lo va a reconocer pública y notoriamente de cara a la nación? No. ¿Por qué eso tendría que hacer? Y regresarlos. Regresarlos. Pero regresarlos a quien se los quitó a la nación mexicana. ¿Existe algún remoto grado de probabilidad de que lo haga? No. Entonces, ¿cuál es el acto de justicia? Que se quede con lo que se quedó. Y ese dinero con el que se quedó, esa fama, ese poder, esas riquezas, esos honores, esos placeres, de los que sigue disfrutando, le van a durar por toda la eternidad. ¿O son finitos? Y si no los regresa, se queda sin ellos, se queda sin lo mal habido y se queda sin Dios. Eso es la misericordia y la justicia juntos. Porque además Dios piensa en todos los robados por él. Y cuando él pague las consecuencias de sus acciones, pues obviamente está de cierta manera restableciéndose el Estado de Derecho, la balanza de la justicia. Porque finalmente ningún pecador aferrado a su pecado se va a quedar con los beneficios de su pecado. Los va a perder invariablemente, absolutamente. Y los justos serán recompensados. Los justos poseerán la tierra. Pero si sí devolviera el dinero y si se arrepintiera, sí podría ir a acción. Y Dios se va a encargar de hacer que quiera. Pero él puede decir no. De hecho les platico algo que a mí me tocó vivir, lo narro en mi novela. Aquí hay una narración espeluznante de cómo es el final de un pariente muy cercano a mí. Un tío, mazón. Que a él le ofrecieron ser mazón si empezaba a trabajar a favor del aborto, de los gays, del divorcio, en contra de la vida y la familia. Y si hacía todo eso, le daban un puesto en la Suprema Corte de Justicia. Y se vendió. Y se enfermó. ¿Y qué hicieron los mazones cuando ya lo veían cerca de la muerte? Cuidaron que ningún sacerdote se le acercara. Que ningún sobrino, ni hijo, ni su esposa se le acercara. Los cercaron física y psicológicamente para que no rompiera el pacto con el demonio. ¿Pero a quién, perdón, yo no lo escuché? ¿De quién? ¿Un tío? ¿Un tío? Ah, un tío. No digo su nombre. Pero fue un esposo de una hermana de mi mamá. Que además fue un hombre que luchó con mi padre, hombro a hombro, por liberar a México de la Pirenía del PRI. Y les tocó perder. Por historias muy complicadas que algún día tendré el gusto de contarles. Entonces, cuando la persona decide entrar, es como cuando entras a la mafia. ¿Sales? A ver, cuando entras a las líneas corruptas del gobierno, ¿sales? Muerto. Silenciado. Defenestrado. Suicidado. Así es. Y si mueres lejos de tu último fin, pues tú te condenas solo. No es que Dios te mande al infierno. Es lo que tú escogiste. Pues en la tercera etapa, eres un vehículo de salvación. Y tú sabes que si tú persistes en el amor, si tú persistes en la lealtad, ¿saben qué sucede? Es la mejor forma de arrastrar al otro a lo mismo. Es la historia de Santa Rita de Casia, por ejemplo. Necia, terca, empecinada en salvar el alma de su marido y de su cuñado. Pero no les predicaba, no les decía, no les hablaba. Ella vivía su fe en grado de río. Y el final de la historia de Santa Rita es que finalmente ellos se convierten a tierra. Pero ¿qué hizo ella? Amar a la persona que la golpeaba, que la engañaba, que le paseaba a las prostitutas por el frente, que le metía mujeres a su casa, que le robaba sus bienes, que la humillaba en público. Cuenta la leyenda dorada que en una ocasión ella sirvió de comer a los invitados de este señor, majadero, y ella se fue a la cocina después de dejar las viandas en la mesa. Entonces el rey, era un rey, era un príncipe, ordenó que pusieran caca de vaca debajo de todas las bandejas. Sin que ella supiera. Cuando ella regresa de la cocina, el rey dice, quiero que todos vean lo que mi esposa hace de comer. Levanten las tapas. Todos levantan las tapas, no había caca de vaca, había bolas de oro. Historia de Santa Rita de Casia. De hecho, milagroso, real, un milagro. Narrado por gente no cristiana de la época. O sea, son testigos no cristianos los que narran, los invitados narran como en vez de la caca de vaca que había ordenado el rey poner ahí, hay trozos de metal de oro. Por eso es una santa, ¿no? Sí, todos tenemos la misión de alcanzar la santidad. Es el papel de todos. Alcanzar la santidad está al alcance de todos nosotros. Pero, ¿cuál es el factor que nos va a llevar a la santidad? Esa es la pregunta que todavía no contesto. Bien, esta es entonces la tercera etapa. El amor del porque sí y del que vence cualquier obstáculo. Es incondicional. El amor no depende de la respuesta del otro. Es una cadena de decisiones, racionales y voluntarias, pero también viscerales, espirituales, unilaterales y libres, incondicionales y definitivas, en la que todo se perdona, en la que todo se puede, en la que el amor no acaba jamás. Se fundamenta en la fe y la esperanza y produce como espléndido resultado la auténtica caridad. Y aquí está lo que les practicaba. El amor no depende de la respuesta del otro. Esa cadena consiste en mi mejor acción, con mi mejor potencia o virtud, para lograr el mejor bien de mi mejor persona, mi cómodo. Yo te doy mis caricias, puedes contar conmigo, estoy aquí a tu lado, me siento orgulloso de ti, eres ampliamente reconocido. ¿Por qué? Porque tú eres tú. Porque tú eres tú y a ti te escogí para amarte. No es porque seas guapo, divertido, simpático, saludable, triunfador. Es porque tú eres tú. Y con eso tengo bastante para amarte el resto de mis días. Pero ahí no estamos incluyendo una persona que haga daño, ¿verdad? Inclusive una persona que te haga daño la puedes amar. Pero, ¿y ya no estamos hablando también de alguna enfermedad psicológica? Sí. Tú puedes decidir amar al loco. No, pero ya entonces, ¿no también ya hay locura en el que quiere amar a un loco? Y sobre todo, ¿afectación a los hijos? Puede haberlo, pero puede no haberlo. Te lo digo como psicoterapeuta, con más de medio siglo de experiencia. Hay un sacerdote alemán, el abate Niedermeyer, que escribe un libro formidable que se llama El papel del loco en el mundo. Del loco psiquiátrico. Del chiflado. Del maniaco depresivo, del obsesivo compulsivo, del esquizofrénico, del alcohólico, del hijo de su tisnada madre. Del psicópata. ¿Cuál es la respuesta después de 200 páginas de análisis? ¿Cuál es la respuesta del abate Niedermeyer, que además es psiquiatra, es médico, es neurólogo, es psiquiátrico. Tiene una formación científica de primer nivel, como generalmente lo son los alemanes. Digamos que en su área es una especie de Ratzinger. Para que se entienda de quién estoy hablando. Entonces, contestando tu pregunta, yo te diría dos cosas. Una. Puede ser que en ciertos momentos y en ciertas circunstancias, el mejor acto sea poner tierra de por medio. Para salvar tu vida. Puede ser. O llevarte a tus hijitos, que están siendo violados por un marido pederasta. Y agarras a tus hijitos y te vas. Puede ser. Pero hay infinidad de casos. O no, tal vez no una infinidad. Pero yo conozco muchos casos, tanto de mujeres como de varones. El último ahorita se los cuento. Es un caso real. Él tiene impresionado, con los pelos de punta de la impresión. En donde, a pesar de la maldad del otro, el que ama, persiste en el amor. Y no se va. Ni lo corre. Ni se queja. Y entonces, asume la respuesta que da el amarte ni del amarte. ¿Cuál es el papel del loco en el mundo? Y más si es tu marido. La práctica heroica de las virtudes cristianas. Es la conclusión. Ahora, déjenme decirles que no estoy hablando de algo que yo no haya vivido. Les cuento algo muy personal. Cuando yo era adolescente, llegó a mi casa, casa paterna, mi abuela. El papá de mi papá. Y llegó en un estado diagnosticado como esquizofrenia paranoide irreversible. Él había sido un personajazo en la vida política del país. Él había sido el compañero de don Enrique Gorostieta. Si vieron la película Cruzada, este... Cristiada. El jefe militar es Enrique Gorostieta. Y el jefe civil era mi abuela. Eran pares en la guerra. Él se encargaba del dinero, el parque, la logística, la inteligencia, las relaciones diplomáticas, sobre todo con los obispos gringos. Y Gorostieta se encargaba de los fusiles y los cañones. Y del campo de guerra. Todos sabemos, y si no lo saben se los platico, que el ejército cristero ganó la guerra. Pero la perdió por el paulio en el papel. Por la traición de los obispos mexicanos. Es una historia muy triste. Los principales obispos mexicanos traicionaron al ejército cristero y lo entregaron al gobierno federal. Y durante los siguientes 25 años se dedicaron a Benareados. Fusiles en mano. No quedó vivo casi nadie. Mi abuelo anduvo por todo el planeta huyendo escondido. Ya se podrán imaginar el sufrimiento de una persona acostumbrada al mando, a la inteligencia, a la cultura. Él era abogado, brillantísimo. Él era un hombre, antes de la revolución, mega rico. Todos los cines de semana él jugaba con patitos. Aventaba patitos a la presa de Santiago. Pero los patitos no eran monedas de cobre. Eran centenarios de oro. ¿Saben qué es un patito? Avientas la moneda y se va cua, 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 cua. Hasta que se hunde. Y los chavos de la comarca se echaban a sacar la moneda. Era un centenario de oro. Y cada fin de semana echaba cincuenta. ¿Por qué? Porque era un benefactor del cua. Bueno, pues ese señor, rico, famoso, poderoso, etcétera, huye durante veinticinco años, escondiéndose, salvando su vida, hasta que en una de esas, en 1956, llega a mi casa. Siendo yo un adolescente de 12 o 13 años. Y mi papá me dice, oye Juan, te necesito pedir un acto heroico de caridad. Sí, mi papá, ¿de qué quieres que haga? Quiero que tengas a tu abuelo en tu regla. Y que me lo atiendas. Sin descuidar tus estudios. Bueno, ahí me hice psicólogo. Ahí entendí que el esquizofrénico no entiende. Mi abuelo me recibía a bastonazos, a escupitazos, a majaderías, casi todos los días. Y yo aprendí a contestar con ternura. Y poco a poco lo fui donando. Se fue tranquilizando, con caricias, tiempo y reconocimiento. Su cerebro estaba dañado por las medicinas que se daban en aquella época. Que eran mentales. Y dañaban el sistema nervioso de forma irreversible. Pues empezó a tener sus momentos de lucidez. Y cada vez más largos. Entonces yo me sentaba con él todas las tardes a escuchar la historia de la cristiana. Pero la historia por dentro. ¿Cómo fue la traición de los obispos? ¿Qué dijo el Papa? ¿Por qué se rajaron los obispos gringos? ¿Por qué? Porque la mazonería les dijo, si ustedes no convencen al ejército mexicano tristeo de tirar las armas, va a haber persecución. Oiga, pues ya hay persecución. Sí, pero en Norteamérica. Y los norteamericanos se echaron para atrás. Y dejaron de financiar a los mexicanos. Y mil y un historias más que escuché durante tres o cuatro años. Y que ahora están aquí. En forma de novela. Y en otros muchos que estoy escribiendo. Todo eso fue para mí a los trece años la posibilidad de practicar la caridad en grado heroico con un abuelo loco. Literalmente trastornado. Impredecible, agresivo, depresivo, maníaco, delirante. Agresivo como pocas personas. Murió lúcido y en paz. Por eso puedo decir que fue mi primer paciente. Entonces, claro, yo lo hice porque amaba a mi padre y porque conocía la historia. Mi padre también fue un luchador extraordinario. Mi abuelo, un luchador extraordinario en defensa de la fe. Se puede decir que aunque no perdió la vida en el campo de batalla, fue un mártir. Porque perdió la salud mental peleando por México. Por el México cristero. Por el México profundo. Por el México de la verdad. El que se opuso al PRI. A la masonería. Y a la bola de ratas que desde entonces nos gobiernan. Haciéndose pasar por buenas personas. Con sus honradísimas excepciones. Y lo puedo decir con mucho gusto. Como el papá de este caballero. Es una de las pocas personas de alto nivel político. De probidad a prueba. De portafolios con billetes. Y de balas. Pero es una excepción. Entonces, todo esto aplicado a la pareja. Yo también vi a mi abuelita. A mi abuela. A la esposa de este señor. Como aguantó. Pero con una sonrisa. No me quejo. Yo estoy practicando la caridad como Dios quiere. Y tú me ves como una heroína. Pues a lo mejor sí lo soy. A lo mejor no. Pero yo así me quiero morir. Amando a tu abuelita. Pero está loco abuelita. Corres peligro. Yo me la sé capotear. Pues tengo esos ejemplos. Pero además tengo la teoría. De los principales filósofos católicos. El amor no lleva cuentas del mal. San Pablo a los buenos. No se irrita. No es envidioso. No lleva cuentas del bien que hace. Conste que yo te di. Conste que yo te hice. Conste que yo sí te amo. Conste que yo soy el bueno y tú eres el malo. ¡No! El amor todo lo puede. Todo lo vence. Todo lo perdona. El amor no pasa jamás. Bueno, eso se los veyeron en su matrimonio eclesiástico. Y se los van a leer a ustedes. Y a ustedes se los deben haber leído. Pero les entró por aquí y les salió por acá. ¿O qué pasó? Hay que retomarlo. Para llegar a este nivel de incondicionalidad. En donde no importa la conducta del otro. ¿Por qué te doy mis caricias? ¿Por qué puedes contar conmigo? ¿Por qué estoy aquí a tu lado? ¿Por qué estoy orgulloso de ti? ¿Por qué te reconozco? Nada más, porque tú eres tú. Y te escogí por amor. Y te escogí para amarte. ¿Por cuánto tiempo? De aquí a la eternidad. El amor no conoce el final. ¿Le entra? Ustedes tienen el valor. ¿Puede seguir amando después de la muerte? Las amistades de la Tierra se conservan por toda la eternidad. Ya no hay eros, por supuesto. Ni filia. Ni estorje. Hay otro nivel. Muy, muy superior del que ya hablaremos en un momento más. Pero a ver, entonces ahora yo pregunto. Voy a irnos a pausar. Gracias. Gracias.